Y como decíamos aquí fuera de cámara, nadie quiere un aborto, nadie, ni la madre, ni el padre, ni la familia, ni esa muchacha, ni ese muchacho. Nadie, ni la hija, ni la mujer. Pero ocurre Lilia. Sí, ocurre. Mira, lo básico primero es capacidad para decidir. Tenemos que entender los adultos que los adolescentes tienen vida sexual y ese es su derecho. Te guste o no te guste, mamá. A mí no me hace gracia, pero es así. Pero la tiene. Entonces la van a tener con tu permiso y sin tu permiso. Y nadie incita que tengan relaciones sexuales. Ellos la tienen, el despertar hormonal, estar vivo, el estar en contacto con su cuerpo, el sol, la playa, la música, todo. Es una realidad. Es una manifestación de la vida. Y es espontánea. Y no se piensa. Pero somos una sociedad erótica. No se piensa. La primera relación sexual en los adolescentes no se piensa, ocurre fortuitamente. Como pediatra y como ginecóloga, honestamente, hoy en día, 2019, ¿a qué edad se están iniciando mayormente las niñas y los niños? A los 13. A los 13. Entonces lo dice, y los niños a los 11 y las niñas a los 13. Pero yo quiero enfatizar, por eso insisto mucho en la necesidad de la educación sexual, porque cuando tú, una chica o un varón, porque también los varones necesitan tener educación sexual, les plantea las posibilidades de iniciar unas relaciones sexuales en momentos X, ellos van a estar pendientes. Pero la primera relación sexual, y lo dicen los estudios, no se piensan, ocurren. Pero si tú adviertes y te dicen, miren, ten cuidado, si tú estás en estas condiciones con tu novio que te gusta o se están apretando mucho, puede ocurrir algo que tú no lo planificas. Muchas veces los adolescentes se arrepienten de haber iniciado sexualmente. Más del 60% de esa primera relación se hace sin ningún tipo de protección. ¿Por qué no lo piensan? Pero eso es peligrosísimo. Y muchas veces ese miedo lo tenemos los adultos. ¿Por qué tengo yo tanto miedo de que mi hijo o mi hija inicie su vida sexual si lo va a hacer porque lo desea? Eso es un miedo mío, que yo se lo estoy pasando a él o a ella. Pero la van a tener. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestra responsabilidad como madre y como padre, que somos las personas que más los queremos. ¿Cómo educarlo? ¿Para qué? Para cuando le toque, ella misma sepa, no, mira, hay que ponernos esto. O él mismo diga, no, mi vida no te juego. ¿Por qué? Porque al final le cuenta, ninguno, ninguna persona pide permiso antes de tener relaciones sexuales. Ni niño ni niña. Y los que llegan virgen al matrimonio cada vez son menos. Y podemos apostar si tú quieres, porque tú tienes un miedo a que tu hija disfrute su sexualidad. Porque si el niño tú no tienes miedo, lo que tú tienes miedo es que tu hija disfrute su cuerpo. Y eso te da poder. Por eso, las mujeres que tienen relaciones sexuales satisfactorias, y se los dejo a ustedes también, y se los digo porque hay mujeres que se dedican a esto y muchas tienen placer, son mujeres empoderadas, que tú no le puedes venir con que la vas a maltratar. Entonces, hay que dar educación. Tú estás diciendo que hay una conexión con eso y la violencia de género. Mira, el tema de la violencia de género es un tema de poder. Porque tú dijiste que una mujer empoderada es más difícil de maltratar. Claro, porque ella tiene poder sobre ella misma. Y tiene decisión. Y tiene poder sobre su sexualidad. La sexualidad es poder. Una pregunta, ¿está confirmado por cifra en Latinoamérica que donde más abuso de género hay es en, mientras más pobre es la zona? No. ¿O no necesariamente? No, no necesariamente. No, pero sí la violencia está conectada con varias cosas. Está conectada con diferencias generacionales donde se ejerce una relación de poder. Está conectada con una relación de pobreza, porque esta chica que yo la saqué del hoyo de no sé de dónde, y yo que tengo una condición mejor económicamente, ya hay una relación de poder que interviene en lo de la violencia. También esa violencia tiene que ver con que esa niña o niño fue desde muy temprana edad sujeto, objeto o testigo de violencia. Fíjate, en un estudio que nosotros hicimos sobre los feminicidas, en todos los casos, en todos los casos de hombres que habían matado a parejas, exparejas, novias, lo que fuera, en todos los casos ellos habían sido testigo o sujeto de violencia. O víctima de abandono. Y se vincula mucho el tema, y eso es interesante que lo hayas traído. ¿Cómo se vincula vivir violencia en la infancia o ser testigo de violencia con la violencia de género? La violencia ocurre en el curso de vida. O sea, si tú tuviste la experiencia, sobre todo en la primera infancia, hay un 30% de niños y niñas que luego, o la niña se convierte en víctima y los niños se convierten en victimarios. Entonces, está muy vinculada esa violencia que viven los niños y las niñas con la violencia que estamos viviendo en nuestro país y los feminicidios. O sea, hay una vinculación importante. ¿Por qué los hombres, y vamos con lo mismo, ¿por qué los hombres aceptan, propician y entran en este tipo de relaciones con esta disparidad de edad? ¿Cuál es la mirada de ese hombre que busca también a esa niña? No que se la mandan, ni que mamá, sino que él la busca y la quiere. Es el machismo. Es el machismo, y para eso Lilian es experta en ese tema. Pero sí que hay un interés por los hombres, por las niñas, cuando comienzan a tener su desarrollo sexual, que comienzan a salirle los senos. Eso le da a ellos mucho más poder. Lo empodera como más hombre y eso le da importancia en la comunidad. Muchas veces estos hombres que maltratan a las niñas o que deciden tener relaciones sexuales con niñas, porque son niñas al fin de cuentas, pues están simplemente siendo buenos hijos, productos de una sociedad machista. Porque ellos no están enfermos, ellos le enseñaron que tienen que buscarse una mujer calladita, ojalá no se mueva, ojalá sea bien sumisa y ojalá sea bien bonita. Y claro, la juventud es hermosa, es una flor que acaba de nacer, es un capullo, entonces eso representa al hombre un valor agregado. Vamos a hablar de soluciones, Santa, te escucho. Pero que también hay un punto importante a señalar, y es que esos hombres, ellos mismos se definen que cuando están con una relación con una menor, es demostrar su hombría. Pero además, son más sutiles, son más frágiles, y para ello tienen mejor manejo y control de esa niña. Volvemos al control, al machismo. O sea, hay un tema de machismo, como tú bien lo señalas, pero sobre todo la base es el poder y el control. Oye, todas las relaciones, cuando se dan todos esos fenómenos que nosotros hemos señalado, es porque está el elemento poder. Y si hay algo que no le gusta renunciar a un ser humano, es al poder. Ok, Santa, ¿qué está haciendo Plan, que es una de las fundaciones e instituciones que está trabajando más a arduo desde hace años en República Dominicana por las niñas? Mira, Plan, igual que la demás, compañera, nosotros lo que estamos haciendo son proyectos de intervención con la característica de la prevención. Donde nosotros estamos trabajando en las provincias de Azo, Abaraón y San Juan, todos los programas nuestros van encaminados a prevenir. Y al mismo tiempo, adoptar en este caso, porque el plan en estos últimos años nos hemos dedicado a trabajar la problemática de las niñas por todos los elementos que nosotros hemos señalado en este conversatorio. Y los programas que nosotros tenemos van dirigidos a empoderarla, pero sobre todo a que ellas sean sujetos de derechos y que se reconozcan como un ente importante en la sociedad. Yo quiero retomar también el tema del impacto que tienen estas experiencias en las niñas, no solamente del punto de vista emocional, sino del punto de vista de salud, cómo el riesgo que tienen estos niños, porque... De contraer enfermedades, que lo de menos sería un embarazo, con todo y todo. Está muy relacionado con la mortalidad infantil, está relacionado con la mortalidad materna, está relacionado con los embarazos de alto riesgo y prematuridad, y también con el riesgo de sufrir violencia a los propios niños. O sea, que hay mucha implicación en esto. Y cuando yo hablo de esto, yo le digo a las personas, imagínate si tú tienes una hija de 12 años, ¿cómo estarías disfrutando una relación sexual con uno de 50? Te lo puedes imaginar, o se lo pueden imaginar las mamás que están viendo este programa. Terrible, es una experiencia terrible, que nadie lo quisiera. Entonces yo siento que todos tenemos que aunar esfuerzo para que esto no siga sucediendo. Es importante recordar que la mortalidad materna en República Dominicana sigue siendo altísima, es la en agua que se le sale al Ministerio de Salud. Es importante recordar que alrededor del 15% de estas muertes son adolescentes, inclusive el aborto, muchas de ellas también en un 10% son adolescentes. Ya es momento de que todas las adolescentes tengan acceso, hombres y mujeres, a métodos anticonceptivos. Están en los hospitales, pero tienen que estar en las farmacias del pueblo. PROMESE-CAL prometió tener métodos anticonceptivos para toda la población. Estamos esperándolo y es una necesidad de Estado. Y algo importantísimo, los hombres que maltratan a las mujeres no están enfermos. Simplemente son hijos de un sistema patriarcal que le permite y que incluso incentiva utilizar a la mujer como un objeto. Eso tiene que estar bien claro y por eso es importante educar en la equidad, donde todas y todas tengamos derecho a desarrollarnos. Gracias mujeres. Yo quiero darle un aplauso, agradecer mucho lo que cada uno está haciendo desde su mirada y su plataforma, porque están haciendo un gran esfuerzo y una vocería y un trabajo de campo importante. Gracias de corazón. Y yo quiero un aplauso para ustedes. Gracias. No, gracias. Es un drinkpink. Es un drinkpink. Yo estoy aquí respaldada. Esto es un equipazo. Y a ti, madre y padre, que nos están viendo, que decidieron que un sábado en la noche iban a entrenarse para la vida de padres y ver esta problemática de cerca, yo te pido que te quedes con esa reflexión y veas de qué manera podemos ocuparnos también nosotros mismos de educarnos y empoderarnos para desde el hogar poner un granito de arena, dejar a un lado la doble moral y ver con una mentalidad de verdad, de protección y seguridad y empoderamiento real de nuestras niñas y mujeres y podamos apoyar estas ideas y estas cosas que de verdad pueden hacer la diferencia. Así que gracias. Recuerden que a partir de este momento, este programa está en nuestro canal de YouTube, Mujeres al Borde RD. Así que compártelo, dinos qué piensas, debátelo con nosotros y rieguen la voz. Gracias. Hasta el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal!